En esta oportunidad vamos a ver la multitudinaria movilización de De Juliaca. El día de hoy miles de manifestantes llegaron hasta la plaza principal de Juliaca para hacer sentir su voz de protesta. Bueno, es hora del día. Hoy, 28 de febrero, continúan las manifestaciones aquí en las arterias de la ciudad de Juliaca en torno a la huelga indefinida que continúa desarrollándose aquí en la ciudad de Los Vientos. Hace instantes hicieron su participación, otra delegación que se ha apostado hacia lo que es el atrio del Templo Matriz de Santa Catalina. Están ahí, de momento, descansando, en tanto, otra delegación hace su paso aquí en el Girono Jauregui de lo que es el centro de la ciudad de Los Vientos, Juliaca. Cortando bocinas, banderas, entre otros, están participando. Son organizaciones de base de esta ciudad de Los Vientos, Juliaca, que están en protesta y sumándose a esta huelga indefinida, ¿no?, que atraviesa la región de Puno y, ¿por qué no decirlo?, a nivel nacional. Este grupo que vemos en pantalla es un aproximado de unas mil personas que están haciendo su paso, seguramente van a transitar por otras calles de esta ciudad de Los Vientos, Juliaca. Reiteramos, están con sus banderas negras, banderas peruanas, con bocinas, entre otros, haciendo su paso aquí en la plaza de armas de esta ciudad de Los Vientos, Juliaca. Así está hoy, martes, último día del mes de febrero, así está el panorama y las movilizaciones que continúan en esta ciudad. Algunas unidades de transporte privado, desde luego, también están elaborando con normalidad, pero que estas mismas movilizaciones están haciendo de que se restrinja su paso. Esta última delegación está siendo acompañada por una banda de músicos también, respectivamente, en esta protesta que se realiza y continúa aquí en la ciudad de Los Vientos, Juliaca. Los dejamos con imágenes de esta movilización que se está dándose aquí en el Girón, Jauregui, del centro de la ciudad de Juliaca. Y así está la movilización, ha estado el día. Otra delegación también está haciendo su paso o su ingreso, en todo caso, en lo que respecta al Girón 2 de mayo de la ciudad de Juliaca. Hay otra delegación, está haciendo también su paso, y seguramente va a dar la vuelta hacia lo que es la plaza de armas de esta ciudad de Los Vientos, Juliaca. En todo caso, así están las movilizaciones, hoy, martes 28 de febrero, el último día del mes de febrero en esta ciudad de Los Vientos, Juliaca. En el asistente también hubo la participación, en todo caso, del comité de lucha de esta ciudad de Los Vientos, que ha viajado a la ciudad de Lima, ha hecho su retorno a esta ciudad de Los Vientos, y se ha manifestado indicando que van a convocar a más ciudadanos de esta ciudad de Los Vientos para, en todo caso, sumarse hacia un próximo viaje hacia la capital de la República. Las unidades vehiculares aquí en la plaza de armas están teniendo inconvenientes para poder transitar este vehículo menor. Se ha dado una vuelta en U y se ha dirigido hacia lo que es el Girón-Salaverri para poder salir de lo que es esta protesta. Otra delegación, desde luego, que ya hace su ingreso desde el Girón 2 de mayo, el Girón-Ica, y ahora el Girón-Jaurig, en esta ciudad de Los Vientos, Juliaca. Así está el panorama, las protestas son persistentes, y el día de hoy, luego de esta tregua, esta flexibilización del sábado, domingo y lunes, hoy martes se retoma las protestas, las movilizaciones. Desde luego, los centros comerciales, Caso San José, Tupac, Pincapaza, Las Mercedes, están completamente cerrados. No hay atención al público, están cerrados. En horas de la mañana, claro, eso sí, hay una especie de lo que es el adquisicio de unos productos, hasta ciertas horas del día hay movimiento, tanto vehicular, pero que horas más las protestas continúan como se puede apreciar en imágenes. Que viva la huelga nacional indefinida, manifiesta la población manifestante en la vía pública aquí, en la plaza de armas de Juliaca. Las señoras, con su carga en la espalda, con lo que es sus sombrillas, con sus hijos también acompañándose, están manifestándose aquí en la plaza de armas de esta ciudad de Los Vientos, Juliaca. Así está, es el panorama que les vamos a conocer para todos nuestros amigos, seguidores de la red social del Facebook del departamento de Puno. La medida de lucha aquí en la ciudad de Juliaca continúa. La población indica, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Rechazan al partido Fujimorista, al partido Naranja, ¿no? Están rechazando su posición en torno a lo que viene mostrando justamente en los últimos años, desde el Congreso, básicamente el Congreso y también su posición como partido. Continúan ingresando más delegaciones aquí a la plaza de armas, transportando la Huifala, están haciendo su ingreso desde el Jirón Ica al Jirón Jauregui. Son delegaciones básicamente de la ciudad de Juliaca. No podemos indicar que son delegaciones de otras provincias, son pobladores de aquí de la ciudad de Juliaca que están movilizándose. El día de ayer estuvieron los de Asillo, haciendo también su propia marcha aquí en la ciudad de Juliaca, cuestionando de que se dé tres días de tregua, deberían ser dos. Eso es lo que han indicado los de Asillo el día de ayer. En todo caso, el día de hoy, martes, se retoman las movilizaciones en esta ciudad de los vientos Juliaca. Así está, los dejamos entonces con las imágenes a todos nuestros amigos de la red social de Facebook que nos están papeando el día a día desde la ciudad de los vientos Juliaca. Las delegaciones de base aquí en esta ciudad de los vientos están movilizándose en las distintas actividades, haciendo también de que los vehículos de transporte privado, mototaxis, entre otros, tengan serios inconvenientes para poder transitar en esta ciudad, en el centro de la ciudad de los vientos Juliaca. Cada vez les dejamos con imágenes entonces de esta movilización de las organizaciones de base aquí en Juliaca. Los vientos unicentesgardistas. De nuestros. De resources a la ciudad de los vientos Juliaca. ¡Vape en! ¡Vape en! ¡Vape! ¡Vape ven! ¡Vape en! ¡Vape bronce! ¡Vape! Pre회, previa,�sbury! ¡Vape con! queremos tu renuncia Dina asesina la sangre derramada jamás será olvidada también haciendo mención a la actual gestión municipal del señor Oscar Cáceres Rodríguez bueno, es las palabras públicas que se estén realizando los pobladores a esta hora del día en su paso en las arterias de esta ciudad de los vientos Juliaca, la protesta y la huelga continúa en contra del actual régimen de gobierno Dina Boluarte Segarra Dina asesina ¡Abajo, Marina de la Mecenita! 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 Toca así la participación de la población de la ciudad de Juliaca en torno a esta vuelve indefinida que hoy martes continúa luego de la flexibilización que hubo el último fin de semana. Continúa la manifestación pública, en todo caso, de la población en las arterias de esta ciudad de Juliaca. Así como esta delegación que hace paso aquí en el Girón Jauregui ha hecho también su paso en otras delegaciones hacia otras calles de esta ciudad de los vientos de Juliaca. En tanto, otra delegación está justamente apostada aquí en la Plaza de Armas así como también acompañados con docentes del SUTEP San Román. Esta es la información que les vamos a conocer, amigos, de la red social de Facebook la información desde esta ciudad de los vientos de Juliaca. Vamos a volver con más, más adelante, en torno a estas protestas sociales que continúan dándose en la ciudad de Juliaca, la región de Puno, propiamente. Volvemos con más. ¡Gracias! 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 Gracias.